¿Quién supera a Pedro Infante, mis queridos amigos? Armando Carrillo, 100 años Vamos a escuchar Bonito sonido tiene la guitarra Eso es lo que creo que hacen Es parte de la introducción de la canción 100 años de Pedro Infante No sé si lo hacen las guitarras o unas trompetas Aquí la voz de cabeza Cantando suavemente What's Happened with the Internet? Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Linda voz Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi Estamos cantando con voz de cabeza Un poco nasal Y no hemos variado nada Te vi sin que me vieras Dale sin que me oyeras Tiene bonitas inflexiones Tiene bastante agilidad en la voz Pero no varía un poco O sea, no varía, digamos, el tipo de voz que está usando ¿Ya? Te he visto La-la-la-la No hay esa variación De diferentes tipos de voces Y toda mi amargura Y toda mi amargura Todos, digamos, todo se Todo se desarrolla En una voz de cabeza Un poco nasal Tiene bonitas Bonitas inflexiones Vamos acá al medio un poco A ver Sigue haciendo lo mismo El mismo tipo de voz Vamos al final A ver A ver si variamos un poco Tiene bonitas inflexiones Es muy afinado Tiene buen vibrato Pero lamentablemente Yo considero Que para poder Superar a Pedro Infante Debería haber utilizado Un poco más De recursos vocales En el sentido De distintos tipos De voces Comenzar con una voz De aire Utilizar voz entera Impostar un poco más la voz Dejar de impostarla Jugar con un poco más Para que no sea tan plano Vamos entonces Mis queridos amigos Al segundo señor Que se llama Bueno, no sé cómo se llama Debe tener por aquí El nombre de su canal Él se llama Rondala Bellas Artes ¿Ya? Falla este corazón Aquí hay más variación Y tú que te creíste El rey de todo el mundo Hay más variación En las voces Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Hermoso Y cruel y despiadado De todos te reías Hoy imploras cariño Estamos cantando muy cómodamente O sea, no es muy cómodamente Muy cómodamente En un tono que a él La acomoda bastante Y tú que te creías El rey de todo el mundo Hay variación de voces También un lindo vibrato Aparte que está tocando la guitarra Aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿A dónde está la potencia? Que comienzo a extrañar Aunque cantemos un poco bajo Igual hay que sacarla Para hacer el contraste En la parte final No sé si me explico Vamos a escuchar un poquito Al medio Hermoso, hermoso, hermoso A ver Lindo vibrato Laringio Tiene linda I Lo que yo extraño un poco aquí Es un poco el contexto En el cual está cantando Porque encuentro que está Concentrado mirando a lo mejor la letra Maldito corazón Y está leyendo la letra O concentrado en otra cosa Pero no se está entregando No me está contando una historia No sé si hay algo que 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 él identifique a través de la canción Y que me lo quiera comunicar a mí y al público Entonces lo encuentro como un poco frío en ese aspecto Voy a tomar al final A ver La espalda te ha volteado La espalda te ha volteado Falleaste corazón Porque falló la fuerza Fallaste corazón No vuelvas a apostar No vuelvas a apostar Tiene bonitas inflexiones Lindo vibrato Muy buena impostación La potencia Yo creo que eché un poco de menos eso Y eché un poco de menos El que me contacte con él El que me conecte con él No hay nada No hay nada digamos Que me conecte con él No me está contando ninguna historia No está sufriendo Vamos acá A Deja que salga la luna Cuando salga la luna Cover ya set Aquí ya estamos ya con pista Aquí hay otra onda Aquí hay otra onda Aquí ya hay onda Hay más entrega Buen sonido Hermosa la vista Vamos a escuchar La primera frase La nota más importante En un cantante Siempre es la primera Deja que salga la luna Deja que se meta Hermoso Deja que salga la luna Con trémulo y buen vibrato Arriba Hecho de menos un poquito más redonde Porque está un poquito nasal Va variando en lo que es La voz nasal y con aire Y le da más contraste No le pegues al micrófono Por favor Cuando estés analizando Un cantante como él Inspiración Inspiración Sentí que me faltó Un poco más de fuerza ahí Para decirte cositas Para decirte cositas Para Un poquito más de fuerza Muy bonitas Corazón Hermoso Limpia en la voz Limpia Hermoso Vamos al medio A ver Deja que salga la luna Me gusta la postura de él Porque está relajado O sea tranquilo cantando Yo creo que hubo un error En el hecho de no haberle dado Un poquito más de espacialidad A la voz Que se escuche con un poquito más de reverb Se escucha muy seco Se escucha muy opaco Y eso hace que la voz Se achique un poco Faltó hacer un Digamos Un proceso vocal Para que se escuche Un poco más grande la voz Porque su voz Es potente Pero probablemente Por ese proceso Se escucha un poco más chupada Más pequeña Deja que salga la luna Y no Que contigo Me pago Y se detuvo Las grabaciones No sé por qué Bueno vamos a adelantar Un poquito más ¿Qué es lo que dice aquí? Y sé que No llego noche Hermosa la transición De voz entera A falsete Y sé que noche con noche Va creciendo Va creciendo Va creciendo Hermoso Hermoso Vamos a ver el próximo cover Este joven me gustó bastante Vamos a ver acá Amorcito corazón De David Alfaro Amorcito corazón A ver Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Es muy agradable su voz Pero es como Pero es como esas voces De un niño que canta Que cree que es el esposo De la hija de Ricardo Montaner Que él canta todo así Como despacito Está de moda Muy de moda Esa voz Entonces estamos cantando Con ese tipo de voz Pero no sé si sea como Para ranchera Que se brinda En el calor De nuestro gran amor Mi amor Es todo aireado Vamos a escuchar el medio En la dulce sensación De un beso Mordelón Sí Hermosa Esas transiciones En la dulce sensación De un beso Mordelón Hermoso Hermoso A su estilo Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión Aquí igual estamos entrando A un terreno Que es muy plano En donde no hay Grandes cambios En la voz Podemos adornar Con aire Pero siempre va a ser Lo mismo Entonces no hay Grandes variaciones Porque Pedro Infante Ayayay que variaba Ayayay que variaba Amorcito corazón Este es otro tono Un micrófono blue Creo que se llama ese micrófono Muy bueno Amorcito corazón Yo tengo tentación Es lo mismo que lo anterior Pero una Digamos un tono más arriba Pero es lo mismo Son voces delgaditas Que cantan así Sin variar Hermosos vibratos Hermosos adornos Pero no varían Vamos a escuchar a ver si varía algo aquí al medio Exactamente lo mismo Número final Aquí ocurre algo interesante al parecer A ver Su voz es bonita Su voz digamos Tiene un color bonito Es agradable Pero no hay variación En cuanto a la intensidad sonora de la voz Para que haya algo que te entregue Y de repente te quite Para que haya algo Digamos que te cautive Ya evidentemente Que uno puede escuchar esta canción Uno puede decir Que hermoso canta Pero si estamos hablando De tratar de compararnos un poco A lo que era Pedro Infante O lo que eran los grandes cantantes No Digamos que estamos cayendo En lo mismo que lo anterior Que son voces así Son voces así Hacen lindos adornos Pero estamos limitados A lo nasal Y a la voz con aire Yo podría cantar Tres, cuatro horas así Porque no hay más entrega Que eso Entonces eso Digamos que es fácil de hacer Y para entrar en la liga de los grandes Nosotros debemos salirnos de eso Y comenzar a dar un poco más de entrega De nosotros como cantantes Bueno, vamos a ver Vamos a ver a otro cantante Que está aquí Que es Cover por Guillermo García A ver Cien años también Vamos a ver Vamos a ver Un poquito más acá A ver A ver Tiene un micrófono Audio técnicas Muy bueno ese micrófono Vamos a escuchar Pasaste a mi lado Ya La voz está un poco más gruesa Con gran indiferencia Con gran indiferencia Debemos cuidar La afinación Para que no se destemble Como que perdemos Digamos un poco el temple La afinación Ni siquiera Ni siquiera Estamos corridos Un cuarto de tono Un octavo de tono más arriba Pero se nota el destemble Entonces el cantante Profesional debe ser Aplomado El tono debe ser Aplomado Pasaste a mi lado La rara 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 Que no se vaya Voltearon hacia mi Voltearon hacia mi Bueno estamos ahí Entrando ya en desafinaciones Destemble de la voz Más que nada Pasaste a mi lado Es importante ser Afinado Está lento el internet Vamos a adelantar un poco Vamos a ver A ver Pasaste Pasaste A mi lado No se sabe que nota es Con cruel indiferencia Tenemos ahí errores De afinación Podríamos haber practicado Un poquito más la canción Para evitar eso ¿Ya? Evitar eso Tener un poco más de práctica Un poco más de ensayo Ensayar en cuanto a la línea Melódica de la canción Que es muy importante Que es muy importante la afinación Pa Otra vez Pa Otra vez Pa Eso es Pasá Pasá Pasaste a mi lado Con cruel indiferencia Sentó al mexicano alegre Amorcito corazón Esto es Yo me llamo 2019 Yo me llamo Pedro Infante Vamos a ver acá A ver Vamos a escuchar esto A ver Esa parte al comienzo Muy parecido Yo tengo tentación En la Digamos No es la intersección En la En el cambio de voz Que se Ahí en esa parte Es muy parecido a Pedro Infante Pedro Infante adornaba hasta el final Vamos a escuchar un poquito más Aquí al centro A ver A ver Ya Si Digamos que está Bastante bien Vamos a escuchar Entonces Ahora este último joven Maldita sea mi suerte Pedro Infante Cover de Luis Rodríguez Ahora les voy a cantar A las mías por bonitas A las viejas por viejitas Y a mi amor por olvidar Cuantas flores en el plan Estamos cantando así Estamos cantando así Estamos cantando Nazar Entonces no hay mucho Mucho cambio Estamos cantando plano La 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 Lo que yo decía Que estamos en presencia Cada un cantante Amateur Faltan varios recursos Interpretativos Falta un poquito más Falta un poquito más De potencia Falta un poco más De contraste Un poco más De percusión vocal Que se nota el cambio Que se nota que hay un cambio Está como todo muy plano Bueno Bueno Vamos entonces ahora último A escuchar al maestro Al maestro A la voz dorada A la joya de México Voy a escuchar un poquito más acá Solamente va a ser un poquito Nomás de Pedro Infante Para escuchar La diferencia La diferencia Lo que hace la diferencia La diferencia La diferencia La diferencia La diferencia Es que la maravilla La maravilla de esto Es que estamos comenzando Con aire Y luego Le damos la potencia Y terminamos Quitando esa potencia De a poco Vamos quitando la potencia Magistralmente Quitando la potencia Maravilloso Lo hallarás Un recuerdo De mí Que una maravilla Una maravilla Ni tendrás Más Ni tendrás Más Ni Cabeza Aire Entera Vibrato Para terminar Laringio Amores Olvidos Para terminar Luego Con aire Entonces tenemos Perfecta afinación Tenemos contraste Tenemos Tenemos Una utilización Del vibrato De una forma Magistral Para hacer un vibrato Apagado Tenemos lo que es El contexto De que a ti te lleva A un lugar Específico Cuando él está cantando Cuando Pedro Infante Está cantando Bueno Yo te lo voy a dejar Hasta aquí Si ustedes quieren Me comentan acá Para hacer el análisis Completo de esta canción O de cualquier otra De Pedro Infante Mis queridos amigos Bueno Espero que esta reacción Les haya gustado Espero que Nos haya servido Para ir esto Aprendiendo de los grandes Mis queridos amigos Si ustedes quieren Que yo haga Otra Otra reacción De otros cantantes Haciendo covers De algún Ídolo de México Ustedes me dicen Acá en los comentarios Y lo vamos a hacer Mis queridos amigos Bueno A las personas Que no se han suscrito A mi canal Los invito a suscribirse A apretar la campanita De notificaciones Esta que está aquí Para que les avise Cada vez que yo suba Un nuevo video Nos vemos Mis queridos amigos Un abrazo Para todos ustedes Y será Una próxima Oportunidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!